Si aquí las cosas están mal, pues esperad a ver cómo están en Argentina, amigos. Es un momento de la entrevista que le hicieron al presidente de la Nación, Alberto Fernández, en el programa Sobre Dosis de Televisión. Atentos, por favor, a la confesión que hace el presidente. Alguien me dijo el otro día que me hizo una carta astral, Bima, ahí va, ¿no? Que Bima viene cuando se... ¿Se hizo una carta astral, presidente? Bima tiene sus amigas que le gusta la astrología y esas cosas, ¿no? No me hizo una carta astral. Lo mismo que yo estoy predestinado a siempre tener que construir sobre las cenizas. Y a veces digo... Como el de Fénix, así. Parece que es cierto. Sí, sí, parece que es cierto. Pero la verdad no me asusta. Si es mi destino, que sea mi destino. Vamos a ver. Que el presidente de un país se haga una carta astral ya es preocupante, más que nada porque se le ve un poquito desesperado al hombre. No tiene a quién consultar ya. Creo que hay cosas que se pueden hacer en este planeta antes que recurrir a los astros. Mira a ver si hay algún experto cerca. Pero es que encima, en la carta astral con la que está cayendo, le sale que está predestinado a tener que construir sobre las cenizas. Y el presidente de la Argentina se lo cree y lo asume como inevitable. Dice, es mi destino. No se asusta. Él no se asusta. Pero ¿y los 45 millones de argentinos? ¿Alguien les ha preguntado? Porque si yo fuese uno de ellos, sí me asustaría. Les voy a desapegar mucho ánimo a los argentinos por tener un presidente destinado a construir sobre las cenizas. Y que encima es aries con ascendente a escorpio. De todo el mundo sabe que son unos envidiosos y unos vengativos. Yo me sacaba un billete solo de ira, os lo digo ya.